Guarachirana ¡Te canta Pascualío Coronado y la nueva, nueva Estrella Azul! ¡Te canta Pascualío Coronada y la nueva, nueva Estrella Azul! niñas también quieren mi amor, amores tú tendrás, regresos te darán, pero mi corazón, mi cariño no tendrás, amores tú tendrás, regresos te darán, pero mi corazón, mi cariño no tendrás. La nueva nueva Estrella Azul. ¡Gracias por ver el video!